... Una reivindicación, una propuesta de la concejal Mayalata que le hemos trabajado, hemos consultado con la familia y como decíamos recién, un costo muy alto pero no en vano, porque justamente todas las transformaciones que se produjeron a través de este hecho siguen vigentes y que la calle te quede un testimonio permanente, un testimonio en la historia para que estas cosas no se olviden, al contrario, sirvan para mejorar una Argentina que vea ese perfil de más justicia, de igualdad, de posibilidades de los jóvenes para que tengan un trabajo digno, así que la verdad una cantidad de temáticas pero fundamentalmente un acto de la familia, una autorreivindicación de la ciudad hacia un militante que dejó una huella y una pérdida muy fuerte para la familia, pero que quede, como decía el hermano al lado de la estación Costec y Santillán, este es un lugar de mucha lucha, de mucho conflicto, de mucha reivindicación, de mucha pelea de los que están muy abajo y por lo tanto la ciudad viene dejando testimonio firme para que esto no se olvide y al contrario, se tengan como ejemplos de lucha y como militantes que dieron la vida, cosa que eso pasa en la década del 70 y en este tiempo no, pero hubo militantes también que en estas últimas décadas dieron la vida, como Costec y Santillán y como Mariano Ferreira, ha sido para los militantes de hoy también un ejemplo y un modelo a seguir de militantes que dejan esa huella muy firme para que continúe construyendo desde la militancia una Argentina mejor. Es necesario cargar después de cuatro años de memoria toda ciudad, la ciudad me parece que en ese punto y los territorios sobre todo del sur de la Ciudad de Buenos Aires, las vías del tren es un territorio de conflicto que siempre estuvo en disputa y que representa mejor que nada esto que estamos viendo hoy. Y por otro lado uno ve que es necesario también porque uno quiere, con el ejemplo de lo que pasó de Mariano, sacar algunas conclusiones. Creo que la muerte de Mariano visibilizó todo el dispositivo cruel que tiene la tercerización, se vio la cara más nefasta que es que para proteger negocios empresarios, parte de los sectores sindicales defendieron a sangre y fuego esos ingresos y ahora queremos también ver que, o por lo menos creemos que la tercerización ha sido visibilizada, se ve que los jóvenes han tercerizado, si hay que recoger el guante de los sectores con los que uno confía y hay que crear herramientas que nos permitan medir la tercerización, que nos permitan a nosotros ver la calidad de esa tercerización, saber, digo todo esto para que no vuelva a repetir, saber cuántos jóvenes en la misma situación que Mariano sufren la tercerización, jóvenes que tienen trabajos precarios. Uno vivió el viernes la recuperación del cuerpo de Luciano Rúa como NN y se vieron 6 años de impunidad, caídos abajo, y el caso de Mariano al contrario, fue un caso que en menos de 3 años ya teníamos una resolución positiva de este caso. Entonces la diferencia es atroz y eso a veces pasa porque el sistema judicial dificulta el acceso a los sectores pobres, a los sectores populares. El caso de Mariano mostró que es la excepción, pero debería ser la regla y eso es lo que nosotros planteamos acá.